¿Por qué no puedo dj evolucionar? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo dj evolucionar? Hay que sacar partidas para YouTube, nariz. Mira, mira. Podríamos haber sido los cuatro, Guido. Pero yo no tengo tortugas. Ah, para otro game. El Cel también quiere ser. No, para, para. ¿Por qué no me deja…? Lo va a ser. Yo también quiero. Somos las tortugas ninjas. Somos las tortugas ninjas. Las tortugas ninjas. Somos las tortugas ninjas. Lo arruinaste, Guido. No, ya no lo arruinaste. Somos las tortugas ninjas, ¿qué onda? Hubieron que sustituirlas, se murieron. No les cambiaron el agua al terrario. Miguel Ángel, vamos a hablar. Solo esperé que se vayan los raros. Somos iguales. ¿Te han dicho alguna vez que eres Rafael de las tortugas ninjas? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hija de...! A veces me lo dicen. Dice uno en YouTube. Estoy indignado en mayúsculas. Pero véanse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero eres tú indignado! ¡Papoy! ¡Toy indignado! ¡Toy indignado! ¡Toy indignado, veas! ¡Vamos, salte! ¡Toy indignado! ¡Pero, pero indignado! ¡Qué inofensión! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vamos a intentar ganar otra partida que no sea con los Freezer! ¡La multicuenta de Apun! ¡Y me lo creo, eh! ¡Y me lo creo! ¡Y me lo creo! ¡La verdad, la verdad es que sí, eh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Claro! ¡No tengo ningún arma! A mí, a mí... Yo acabo de caer y me están cagando a tiro. Menos más que el tío tiene menos puntería que yo que sé. Me voy a papear. Espérate. ¿A poco sí que muy... Espérate, espérate. ¿A dónde está el loco? ¿A dónde está el loco? ¡Puisto, pendejo! Mi abuelo siempre me decía... ¡Rexnex! ¡Qué sabio era! Déjate cambiar, Lordnex. ¿Por qué todos los p*** de mi chat se alían y se follan por el agujero del c*** todo el rato? ¡No lo sé, no lo sé! Me encanta que son como los tipos que nunca hablan en el chat y de repente... ¡Déjalo en paz! ¡Él me dio mi primera cojera! ¡Cuando Jefe hizo su fiesta, él me invitó! ¡Lexnex es un sentimiento! ¡Lo siento hasta el fondo! ¡En el punto G! El punto base. ¿A mí qué? El G, el punto base. Me encanta pensar que cada vez que alguien dice algo relacionado con Guido o Guido, Fico en algún momento se ríe. Aunque no te presentes. En algún punto del multiverso hay un pico riendo por el chiste de... De repente, yo estoy manejando, alguien hace un chiste de Guido o Guido. Chocar. Me encanta que el 90% de mi contenido en stream sea decirle p*** a tres viewers. No eres un verdadero Belzer, si nunca te han llamado p***. ¡Belzer! ¡Belzer! Belzer, Belzelover. Tío, ya, tío, por favor. Vanena, Roddy de Twitch, por favor. Por favor. ¿Qué hizo ahora? No, nada. Por favor, por favor. Es que, tío, es que se le han dominado a los Leslands, tío. Pero si no los escogen para Leslands, solo demándelos y ya, tío. Demándelos, por favor. Es que Grefg y Juan… Es que deberían apoyar a este... Pequeños como nosotros, tío. Pequeños. Vanena acanta. Ho, 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 ho. Acá arriba no irá una.» No me lo grame, que ha Guido. ¡Jajajajaja! El pico todo venga, tío. ¿Venga, tío, de qué, güey? Sí. No, güey. De todo. Mira, seamos sinceros, power scaling de cromadas de rifle. Yo creo que los más poderosos serían Roddy y Matt. Yo diría que más Roddy que Matt, ¿eh? No hay que infravalorar a Zrolli, pero Rodic cromaría rifles como un campeón en KOI. Sí, sí, sí. Carajo, boludo, no le doy ninguna. Recordad que hay caída de bala, entonces… Van un poco ped… Madre mía. No puedo dar ni una, ¿eh? 105. Yo maté a uno, pero es que las balas no llegan. Es que me desespera la caída de bala. 105, listo, lo maté. Eh… No, le queda un amigo. Vamos, vamos, vamos. Van un poco rexnex las balas. No, aquí no hay niños. Voy para allá. Guido, I do it myself. Nah, I do it my own. Eh… Si doy balas, mejor, ¿no? Como que si doy balas, mejor, ¿no? Me he puesto nervioso. Eh… Está de quieto, rata. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, ratón? ¿Alguien me puede dar balas de fusil? Toma, te he dividido. Gracias, Guido base. Niña. Gracias, hijo de Artón. De nada, hijo de William. Forzaste el último chiste de Rex. Cállate. Nunca has forzado un chiste de… Matt reacciona a la muerte de Jeffrey. Terminó ese rato. Él era mi amigo. Él era como mi hermano. Hermanas de… Rack. Pico, pico. Pico, vente ahí. Hay barriles. Chat, chat, pregunta… Esto es una pregunta, si no, no la toméis a broma. Está ahí más para los de YouTube. ¿Por cuánto dinero os tatuaríais? Lo tienes que llevar toda la vida, ¿eh? Un número, en plan, sinceridad. ¿Por cuánto dinero os tatuaríais? En el brazo, la cara de Jeffrey. En plan… Y hay que llevarnos toda la vida con lo que ello conlleva. Toda la vida, la cara de Jeffrey en el brazo. Sin… O sea, literalmente… O sea, sincero. ¡Lo hago gratis! Voy a contar ahora… Ah, pero… Ah, conduzco yo. Esto acaba de ser un momento… ¡Ya, qué boluda! Esto acaba de ser un momento muy down. ¿Están tiradas la moneda? Ojalá. No, si yo llego primero, Guido. Está devaluada esa moneda, Guido. ¿Cuánto para que te tatúes el usuario de Rexnex? El nombre de Rexnex. Chat, depende de dónde sí me lo tatúo. Depende de dónde sí me lo tatúo. Obviamente, por mucho dinero sí me lo tatúo. ¿Quién me bajé a dos? ¿Quién me bajé a dos? Para hacérmelo en la cara… Me bajé a otro, me bajé a otro. ¿110? ¡Bien! Todos muertos. Hermano, lo que hice ahí no tiene sentido. Bajé a dos de un… Hacerme Rexnex en la frente tendrías que darme algo que me lo solucionara todo muy loco. Rollo… 20 millones. Algo así, en plan… Sí, sí, ahí sí. Tanto dinero que me la sudara genuinamente. Porque estamos re bien equipados. Me gustaría modificarlo, sí. Me gustaría también una escopeta. A mí me falta escopeta… Acá. Listo, está. Está bien. Vienes al enterarse que tengo un Deku tatuado. Deku tatuado. Rex, tío, la madre que te parió, tío. ¿Cuántos son ustedes? Something I can't be for… Ha sido épico. ¡Malvinas! Las Malvinas, desde que las perdieron, no paran de abrazar sus copas. Lo único que tienen para presumir. Es el único chiste que se hace para hacer. Es que nunca pasa de moda. No, no lo hace. La gente que se trató la mierda de Draken en la cabeza. Al menos queda bien. A ver, según… Si eres color Rexnex y todas esas cosas, pues… Te queda raro. Hay un chabón que se lo camuflaba junto con el pelo y le queda viola. Hay gente que se le queda bien, pero… O sea, que no tienen pelada la parte… Pero es como la típica gente a la que le queda bien todo y por default. Y hasta color basado. ¡Color basado! ¡Color basado, hermano! Las guas cabezas que leen en su feed de Twitter. Tío, Zeroli tiene cara… Ahora que lo dice ya está. Zeroli tiene cara de que en algún momento se ha planteado hacer ese toje de Draken. Hay para mejorar acá, eh. Tienen para mejorar acá, chicos. Ah, vale, vale. No, no, voy a mejorar. Déjame… El que quiera balas de Franco, tengo 50 y yo no ocupo Franco. Eh, dame, dame, dame. Yo tengo 40, así que… Ya voy, ¿veis, man? Thank you. Vamos a bajar, que noto como me vuelvo más gay cada vez que estoy aquí arriba. Veld, ya bajamos. La Zeroli está bien, eh. Quedamos acá, eh. Sí, 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 sí. ¿Os queréis quedar arriba como un marín? Loco, yo tampoco sé, pico. Es que es ventaja de la típica, boludo. ¡Eh, me han matado al bot! ¡Ah, se ha caído el bot! ¡Qué inútil! A ver, no llego a ver la fancha. 110-1. 116-1. Muerto. ¡Oh, qué buena, buena, buena! Me maté con una pila de mierda. No tiene sentido. Están ahí, están ahí, eh. Hay dos pavos ahí. Lo rompo la piedra, lo rompo la piedra. ¿Con la metralladora? Ah, vale. Guido, deja de… Guido, siento vértigo en la cola. Voy a romper la ropa. Ve a Pun con sus comentarios de p*** raro. ¿Qué harían si reacciones fuera mujer? Es que… Es que… Es que es raro. Es que es raro. Es que es raro. No se rompe, no se rompe la ropa. No, no se rompe, no se rompe. Están arriba, creo, eh. Andan por ahí, creo. Miren, vamos a movernos para la zona esta de acá. Dale. Madurar es saber que Belze es como un padre para Rexnex. Hay uno ahí, eh. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Hay uno. Es que como para dar una bala. Entre el blue, la caída de bala y su p*** madre… Me voy a romper la ropa, voy a romper la ropa. Tienen que venir, tienen que venir, tienen que venir, tienen que venir. Disparele cuando venga, eh. Cuidado con el que está abajo, cuidado con el que está abajo. Ese está flojo, el que hay ahí le queda poco ya. Más que uno que ese creo que ya se murió, eh. Dejado, dejado, dejado. Ya, ya, sal que te termine de matar, si estás haciendo el tonto, sal que te acabe, sal que te acabe. Sí, está flojo, hay uno ahí, eh. ¡Chile, lo maté! ¡Estaba, estaba, estaba, estaba una bala libre! ¡Muy bien! Así estábamos, guacho. Hijo de p*** ese, me cago en Dios lo que me ha aguantado, tío. Queda un squad con tres, tenemos ventaja en América. Es verdad. ¡No, lo están reviviendo, lo están reviviendo, lo están reviviendo! ¿Piquén, Piquén? ¿Dónde es? Donde están los tres puntos rojos. Revivieron. ¡Mátelo antes de que caiga! Vienen para acá, eh. Sí, vienen para acá. ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Está cayendo, está cayendo! ¡Ventidós! ¡Vení uno! ¡Tienes escudo! ¡No! ¡Me mató el Freezer! Se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Se lanzó, se lanzó. ¡Ay, estoy jodido! ¡Me tengo que curar, Quido! ¡Me tengo que curar, me tengo que curar, me tengo que curar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está acá, está acá, está acá! Me hiciste bien, Blasco. ¡122, listo! ¡El topo es inútil! ¡Toma, toma, loco, toma! ¡Viene, viene, 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 viene! Lo mata, lo mata, listo, 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 listo. ¡Le ha quedado, queda uno, queda uno! ¡Remátalo, remátalo, remátalo! ¡Bien! ¡Síganme, síganme! ¡Por aquí! ¡El lanzador acá, el lanzador acá, vení! ¡Muévete aquí, muévete aquí! ¡Acá, saltamos! ¡Dale! ¡Nos queda solo a uno, eh! ¡Queda solo a uno, hay que ponernos a la zona y luego matarlo! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ah, ese Freezer que me mató! Listo, 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 no va a ser el que diga poco, le tiene que diga poco. Joder… Mirad, 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 mirad. ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, cajo! La última que… ¡Dios mío, viejo! ¡Bilemos! ¡Bilemos! Esta partida fue unísimo. Dos partidas, muchachos, listo. Está haciendo buen stream este, eh. Sí, sí, estamos bien. ¿Qué hago? Me he hecho… me he hecho… me he hecho otra. Si no podemos más. ¡El directo no es todo tan autista como lo esperaba! Código Belt en la tienda del Fortnite.